Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Dios sigue actuando, Dios sigue operando Y debemos de darle gracias a Dios esta mañana Porque el esfuerzo terrenal ya se está haciendo Ya se logró Ya se logró Para eso es HCH El niño de 12 años, el jovencito de 12 años Que está con fuertes quemaduras en su cuerpo Sí, va a ser trasladado a Boston en el avión ambulancia Cese a Raquel y los detalles Así es, gracias al pueblo hondureño que se sumó a este apoyo Para un niño de 12 años que tiene graves quemaduras Como lo indicábamos luego de tener contacto con un cable de alta tensión Y se recaudaron por parte de 5, 4 diputados Y el alcalde No, 3 diputados, el alcalde Jorge Aldana y el secretario del FIS Gracias a ellos se recaudaron 350 mil empiras En la iniciativa que gestamos acá en HCHC se lograron 380 mil empiras Porque son 100 mil empiras del alcalde Aldana Se lograron 50 mil del diputado de Nichirino, de Carlos Raudales y de Tomás Zambrano Y los 50 mil empiras del señor Octavio Pineda ¿Cuánto suma lo que tenemos aquí? 380 mil empiras No, yo creo que 384 mil eran, aquí lo tengo Tenga el total, que es lo que vamos a Sí, 334 mil 281 empiras 334 mil Bueno Esto fue gracias a los parlamentarios que hemos mencionado Y voy a reiterar porque me gusta ser claro Sí 334, no, era, era Sí, ellos cumplían, ok Son 334 mil La única promesa que se quedó en eso hasta ahora Es la del señor Jorge Cali Se quedó en promesa Él decidirá si ayuda individualmente a la madre Pero aquí no llegó nada Hasta ahora, ¿revisó ya en la mañana? Sí, ya revisó Bueno, no hay nada Pero, ¿cómo se complementa todo esto? Porque esto es importante Esto es sumamente importante La sensibilidad de todos ¿Cómo se complementa el viaje de este menor? Queremos darle a conocer Que Cancillería nos ha confirmado Que a más tardar hoy en la noche o mañana Él sería trasladado ya en un avión ambulancia Esto gracias Me dan a conocer Gracias a que la Presidenta Xiomara Castro Instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores Para que hiciera las peticiones internacionales Y tocó la puerta de una organización de Estados Unidos Que va a colaborar con el gobierno de Honduras Para complementar los 700 mil empiras Y así lograr el millón que se ocupa Para trasladar a este pequeño Hasta los Estados Unidos Y recibir la ayuda que le hurque Le hurque Porque ustedes no tienen una idea De la gravedad de su caso Entonces ya por parte de HCH Se va a hacer La transferencia de los 334 mil empiras Para que pueda hacerse la gestión Lo más pronto posible Trasladar al menor a Boston Así que el gobierno de Honduras A través de la Cancillería Ha hecho la gestión correspondiente Para complementar los 700 mil empiras Que hacían falta Y trasladar a este niño de 12 años A Estados Unidos Y pueda hacerse lo humanamente posible Para salvar su vida El riesgo continúa siendo bastante alto Pero queremos agradecer al gobierno Porque tuvieron la iniciativa de apoyar De apoyar en este caso Que gracias a Dios Podemos decir misión cumplida O sea, la presidenta Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya Escuchó Escuchó Recibió los mensajes necesarios Porque ella no puede pasar Frente a una pantalla de televisión Pero recibió Los mensajes necesarios Dio la orden a Cancillería Para que hiciera las gestiones A nivel de país a país Y se ha logrado Se ha logrado Conseguir este avión Ambulancia Para que traslade a este menor Quien decide su vida No somos nosotros Es Dios Porque está grave Está grave Y entre más rápido se vaya Más oportunidad tiene él De recuperarse De recuperarse Se nos ha dicho Esperamos, César Que la Cancillería nos informe En el momento Que este niño Del vuelo Del vuelo Para poder estar nosotros ahí Agradecemos Al gobierno A la presidenta Xiomara Castro Por este gesto Y desde luego Nos han pedido en la Cancillería Que estos fondos Se los traslademos Se los traslademos También a ellos Y inmediatamente Nos van a dar una cuenta Para que La donación Lo vamos a trasladar A los Se le va a pagar Directamente Al avión ambulancia Al avión ambulancia Por eso le digo Entonces César Raquel Va a hacer La gestión Del envío Del dinero Y aquí vamos a mostrar En el momento Que se hace la transferencia A la empresa Que va a trasladar A este joven Hondureño Del Empira Para que pueda hacer Rápidamente Ojalá que se dé entre Hoy y mañana Esto Porque está de por medio La vida de este jovencito José Walter Herrera 12 años José Walter Herrera Ha sido Espera Dios No es presionándolo Él sabe como Cuando y donde Y con quien Y con quien Y con quien Porque siempre que se dan Este tipo de acciones Vienen como mil personas A buscar Que háganme a mi esto Y no es así No es así Es cuando Dios Indica también A cada uno de nosotros Porque aquí no es No es como se llama Una maratónica De que Dios Dios sabe como Cuando Dios sabe como Él sabe cuando Porque Mire esta vez No le tuvimos miedo Al millón Y se logró Y Dios respondió Se tocaron las puertas Y Dios respondió Es una cantidad Bastante alta Pero gracias a Dios Verdad que En este caso Se pudo resolver Y ojalá siga tocando Corazón en cada caso Prueba Superada Usted solo muestra Mañana A quien se le envió La transferencia Porque nosotros aquí Nos gusta Ser transparentes Y vamos a Seguir en contacto Obviamente para que Las autoridades Nos detallen En el momento Que él sale Estar atentas Que él se vaya Y cuando llegue También incluso Al hospital A donde ya está Todo coordinado Que Dios haga El milagro Si él así lo tiene Decidido Depende justamente De eso De un milagro Bueno tenemos Visita de Carolina Lanza Así es Aquí le vamos A estar mostrando La continuidad Con este caso Ojalá se recupere Este menor Pero rápidamente Ojalá se recupere Porque si él se le ha